yo lo puse en venta en el facebook bueno y se contrataron conmigo y bueno este vinieron a ver el coche y mandaron a uno de la producción y uno que se encargaba de comprar los coches y bueno y vinieron y les gustó el coche como estaba escúchame que te dijeron porque el que vino a comprar el auto dijo a lo mejor es muy parecido al que usaba robledo puig que necesitamos de esta característica el color que te dijo claro que era este justamente lo que andaban buscando para la película y bueno y dio coincidencia que yo tenía el coche y se lo vendí que te dijo ya va a tener noticias nuestras le vamos a contar cómo estamos haciendo la película algo más le dijo sí me dijo sí que después me contaron que estaban haciendo la película este y bueno que el coche iba a salir en la película y a lo mejor después flotaba el coche en la película bien o sea eso como diciendo bueno yo lo vendo para que lo use va a salir una película pero tenía uno tenía un final tan feliz y de repente un día te enteraste que estaba la película que viste por youtube cómo lo viste porque viste el auto también en el rodaje si bien el auto bien en la propaganda por televisión y cuando pasaron el rodaje bien vi mi coche y ahí se lo empezó a contar a todo el mundo después los los amigos de mi hijo y mi hijo fueron a ver la película y bueno se emocionaron también porque vieron el coche que sabían andar ellos también porque salían el auto donde salían ellos vamos a decir lo de joven si exactamente si no es la primera vez que tenían zumball y amor lo tenías hace poco tiempo esto pero siempre fue el coche de tu vida si cuando yo tenía la edad de mi hijo yo tenía un coche así y bueno mi juventud fue arriba un valian y bueno y mi hijo después quisieron comprar uno este cuando tenían la edad mía más o menos y ahí le dieron para él sí y resulta que ahora este auto este valian termina en una película que hoy nos enteramos están por lo menos seleccionada por argentina para competir por el oscar exactamente justamente me enteré hoy que éste que está seleccionada para el oscar habrá que seguir festejando y una opinión también bueno a lo mejor mañana un día estás mirando televisión en el premio los oscar y aparece vuelta al valian en la nominación exactamente si sería muy bueno en sí